Deshonra Deshonra Desgracia En su mirada se ve la maldad Deshonra Mentira Desgracia Vergüenza Trabajo problemas en cuando llegó Deshonra Desgracia Vergüenza En su mirada se ve la maldad En su mirada Desgracia Vergüenza Trabajo problemas en cuando Volveremos hasta luego El deseo Por rencor Indefenso Y sin amor Vete en los Ya marchas Más nunca lo olviden Perdón no tendrá Pues el no Es del plan Nunca ha sido De nuestro plan Desde el 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 plan Nos mintió Alguien más Pero nuestra vez Pues se pierde La marca de estar Y sabemos Que el mundo Será Desgracia Que el mundo Es del plan Deshonra Desgracia Deshonra Desgracia Deshonra 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 Gracias.